Y en zona de frontera se ha conocido en los últimos días sobre los alarmantes casos de H1N1, especialmente en Cúcuta. El Instituto Nacional de Salud ya emitió esta alarma. Las autoridades de la ciudad no tienen cifras exactas, pero en los centros médicos los casos son alarmantes y ya habría cobrado vidas esta gripa porcina. Pilar Velásquez con los detalles. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues les contamos que en estos momentos en Cúcuta existe alarma, alerta por estos casos de H1N1, que al parecer serían cerca de 20. Las cifras no coordinan con las entregadas por parte del IDS y los veedores de salud. Según los organismos sanitarios, se habla de unos 20 casos en Cúcuta. Los trabajadores de la salud están contando otra realidad. Tenemos el virus, tenemos los enfermos, tenemos los muertos y no se arme el plan de contingencia, al menos con los que trabajamos en los hospitales. Hay que empezar a decirle a nuestros compañeros y dotarlos con el tapabocas N95. Extraoficialmente sabemos nosotros y que lo podemos decir es que van más de 5 muertos o personas fallecidas por el caso y que son más de 40 los casos registrados en las diferentes clínicas y hospitales del municipio de San José de Cúcuta. Las alarmas seguirán encendidas por este brote de H1N1, un virus que desde el 2012 se encuentra en Norte de Santander. Y como siempre y cuando pasó con lo del Chikungunya, nosotros decíamos 10, ellos decían 5. Hoy ellos dicen 20, nosotros decimos 40. Y aparte de esto, le sumamos las personas fallecidas. Hoy tenemos que preocuparnos, no alarmarnos, pero sí preocuparnos y tomar las medidas de contingencia que vienen al caso. Según el IDS, en Norte de Santander no existe ningún pico epidemiológico por este virus. En el 2018 también se registró un brote de H1N1 en Cúcuta, 18 casos registrados y dos muertes por esta enfermedad. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Mario Corredor. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias. Gracias.